No soy Orwell, pero no destino mucho entre la realidad y sus escritos Sigo escribiendo un verso porque lo necesito Preparalisis, dosis, psicoanálisis, autónomo, aprendizaje Difícil que no te mire la mano, pero entre más práctica, más desplante A mi suerte le llegó la muerte, aunque hay días que la maté y compila a mi favor como hoy Pero no sé si mañana habrá para el desayuno, como va este mundo que se puede esperar Igual no voy a rezar ni me pondré la vacuna de COVID Aunque me excluyan de estudio, laburo y hobby Seguiré investigando, poniendo en práctica Hay droga metida entre medio de mis teorías Seguiré haciendo maquetas, no me considero típico raperito hardcore Voy más profundo y sin etiquetas No vivo una vida de locos, voy loco por la vida 14 de febrero, sin urosa ni te quiero No conozco ser un cuerdo, ser un enfermo en mi sendero Y a veces me quemo, mi personal no es ni verso Converso más converso es que cuando converso Intro vestido a eso pienso, autoterapia en texto extenso Soy capaz de notar cuando la miente se pone tenso Por eso me di cuenta que nada sirve aplicar la línea y el mínimo esfuerzo Si quieres nena pegamos en un sexo Por eso eligieron a mamá, con tu hijo la pagará Aquí está la prueba, no nueva sepa con la rima certera Si cada cierto tiempo parece un gino que suele pasar desapercibido Caso previo no me considero rapero ni menos genérico Soy un depresivo sin causa, un repetitivo sin pausa Consciente de ser un reo como Neo con este rostro feo Y una opinión que poco importa, por eso me cago en tu despertar espiritual Preferiría despertar de lo que esta falsa realidad Y eso que lo escribo bajo el efecto dramador, carbohidrato Apenas me fuego el ojo Por suerte bebo menos que ya, espero que esta mañana me esté doble la dosis Hijo, suena casi clásico, naciendo en mil uno Igual me meta la plata, tu plástico No me funas, yo tampoco te funo En un micro abierto le doy mi corte, estuna y palabra mi deporte Rap de calibre, nadie puede afirmar que realmente es libre Esclavo de distintas formas, obediente sin cuestionar las normas Altos estereotipados ya parecen dibujos animados Nueva generación creen haber despertado Por mi parte me gusta estar mareado con alguna sustancia En mi soledad las letras son mi única abundancia Soy rancio que rapea con elegancia Me hiciste de las cosas falsas como en tu historia en Instagram Con el weón que dijiste que te caía mal Vida mentira y cochina como la que juega con tu corazón Se sabe que cada mujer tiene su puta interior Rapeando con amor, escribiendo con odio Ha llegado de nuevo el introvertido Luego de haber muerto concluí que al lado de esto el inferno es un paraíso Dejo ser divertido y soy enfermizo Te aburrí, no lo entendí, casomiso Puede que se pierde con tanto contacto con tus bailas Digo con esta culpa que mi cabeza baila en forma de burla No quiero tus besos, prefiero tu vulva Mientras Juliano duerme, Julio se tuna En bochonosos días de sol me quedo cuando eran nocturnas Ya, hay de una, el autista Y ya, hay de una, el autista